Esta cobija es muy moderna para las mamis jóvenes. Trae unos colores muy vivos, lindos. Atrás es un color como lima, muy bonito. Es de tela que se llama Rose Swirl. También podemos hacerlo en Minky Dot. Es otra tela que es muy bonita pero es del mismo color. Y trae una tela estampada color rosa fuerte. Y el bordado lo hemos hecho en el mismo color de lima. Y tiene un holán de turquesa. Pero es preciosa, muy bonita. Podemos hacer cambios también si usted desea otro color de holán o otro color al fondo. Nos manda un mensaje y lo hacemos a su gusto, sin ningún costo alguno. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube. Así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. Chao.